Yo te vi cuando llegaste, sonreí cuando me miraste, te invité y me aceptaste, la noche entera tú conmigo bailaste, no solo fui lucida y gentil, en tus manos te percibí, que había química entre nosotros, algo extraño que no sé describir, estábamos bailando, pero el tiempo se nos fue escapando, cuando menos yo esperaba, dijisteis me tengo que ir, yo la conocí bailando, yo la conocí bailando, en tu marca me fui enamorando, ahora si hay vivo la he vuelto a ver, yo la conocí bailando, yo la conocí bailando, como un loco yo la ando buscando, no me encuentro, no sé en qué voy a hacer, perdí de sus ojos y el tiempo se me fue escapando, solo voy a decirles que todavía me estoy enamorando, yo sentí algo especial, en una noche protacular, un momento que quedó grabado, nunca antes me pasó nada da igual, si no pedí, ni siquiera su nombre, un error, escomunal, y ahora vuelvo aquí cortitas las noches, con esperanza de volverla a encontrar, estábamos bailando, pero el tiempo se nos fue escapando, cuando menos yo esperaba, me dijo me tengo que ir, yo la conocí bailando, yo la conocí bailando, con su magia me fui enamorando, ahora si hay vivo la he vuelto a ver, yo la conocí bailando, yo la conocí bailando, como un loco yo la ando buscando buscando, si no la encuentro, no sé qué voy a hacer, yo la conocí bailando, bailando me enamoré, yo la conocí bailando, con su magia me fui enamorando, ahora si hay vivo la he vuelto a ver, yo la conocí bailando, yo la conocí bailando, como un loco yo la ando buscando, si no me cuento, no sé qué voy a hacer, es mi ilusionarse, es mi enamorarse, pero tengo que decirme que estoy solo baby, Cuando sonaron esas campanas Se acabó el mundo para mí ¡Pachate!